El área de cardiología no invasiva tenemos tres zonas fundamentales diferenciadas. En primer lugar estaría el circuito de electrocardiogramas preoperatorios en el que los pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica y requieran un estudio preoperatorio se les realiza un electrocardiograma que es informado por el propio servicio de cardiología para dar mayor calidad de servicio y mayor poder diagnóstico. En segundo lugar tenemos el área de consultas clínicas en donde a los pacientes que acuden por un problema o una dolencia cardiológica se le da la asistencia que ellos requieran, se les hace la historia completa, la exploración física y luego se indican las pruebas complementarias que se consideran necesarias para su dolencia. En último lugar, en tercer lugar tenemos zona de pruebas no invasivas fundamentalmente de dos tipos, el ecocardiograma donde disponemos de equipos de alta gama para poder hacer estudios 3D y las pruebas de esfuerzo o ergometrías que se realizan en tapiz rodante, en cinta y donde hay estudios que se adaptan a la actividad física de cada paciente. Así, por ejemplo, personas que tienen un alto rendimiento deportivo se les hacen protocolos específicos deportivos mientras que personas con mayores limitaciones se les adapta el movimiento de la cinta para sus necesidades.